En Santa Cruz, la asambleísta de, creemos, Paola Aguirre, dijo que lo sucedido el miércoles último en La Paz solo ha dejado más inestabilidad y más incertidumbre. Una muestra de eso es que mientras los hechos se suscitaban en La Paz, el dólar norteamericano en la calle subió aceleradamente y llegó a situarse entre 9 y 50, mientras otros hablan de hasta 10 bolivianos. Tenemos un gobierno que claro está, va a hacer todo lo posible por aferrarse al poder, porque lo que sucedió ayer fue una pelea de masistas. Declaraciones de Zúñiga en contra de Evo Morales, un Evo Morales que sale a reclamar la destitución, un Luis Arce que anuncia la destitución y un Zúñiga que va al Palacio de Gobierno a frenar esta anunciada destitución que finalmente se termina consumando. No existió golpe alguno, existió un montaje por parte del gobierno de Luis Arce para elevar su popularidad. Por supuesto, el día de ayer la cotización del dólar paralelo llegó hasta 9.35 y en algunos casos hasta 9.50. Esto significa que tenemos un país absolutamente inestable. ¿Qué sujeto va a querer invertir en el país con las condiciones políticas, sociales y económicas críticas que estamos atravesando? Que no nos iba a extrañar de que se trate de una farsa montada por el gobierno de Luis Arce con el propósito de levantar su caída popularidad y para ello utilizar a los militares, a los efectos de simular algo que en los hechos no termina siendo ni un golpe ni un autogolpe consumado. Sobre este tema, la directora de la ASFI, la licenciada Ivette Espinosa, dijo que la incertidumbre que provocó el movimiento militar este miércoles último en La Paz provocó que los usuarios del sistema financiero acudan a los cajeros, de los cuales retiraron en todo el país unos 200 millones, retirados de los cajeros automáticos. Bueno, era por la incertidumbre, dice ella, pero gracias a la liquidez, los bancos atendieron la demanda de los usuarios durante este conflicto. A este indicador que tenemos de liquidez, se ha podido precisamente atender lo que han sido las salidas que ayer y las filas que se han visto en los cajeros automáticos. Estas salidas se han dado entre las 3 de la tarde y entre 4 y 6 de la tarde, es verdad. Hemos tenido una salida de 4 a 6 de la tarde en la que varios consumidores financieros han ido a los cajeros automáticos. El impacto que ha representado esto ha sido menor al 1% del total de los depósitos y de la información que hemos recibido de las entidades financieras, tampoco es que los cajeros automáticos se han quedado sin efectivo, tenían efectivo. Y las entidades de lo que hemos podido ver ahora, y tenemos algunas fotos, no sé si podemos pasar, ya no hay las filas en los cajeros automáticos, está completamente normal. 10 millones de bolivianos es nada para la cantidad de liquidez que ustedes han podido ver, tienen las entidades financieras. Por eso les decíamos, es menos del 1%. Por tanto, no podemos hablar de una corrida bancaria. Y bueno, si ustedes ven, esta cultura que a veces se implanta de terror y de miedo, o sea, el hipermaxi y todos los supermercados estaban, pero completamente llenos, no había nada, o sea, si ustedes van, ha sido el mejor día de los supermercados, ¿no? El tema igual de las gasolineras, y como ustedes pueden ver ahora, ya ha vuelto a la normalidad. El gerente general de EMAPA, Franklin Flores, dijo que EMAPA, que es la empresa estatal que trata de asegurar la provisión de alimentos, dijo que ahora están frenando la exportación de arroz para garantizar la producción, el abastecimiento interno. No vamos a vender a ningún mercado internacional, dijo, mientras no garanticemos el consumo interno. No sabíamos que EMAPA exportaba también, o sea, franca competencia con otros sectores productivos, pero bueno, el gerente dice que ya no van a exportar, o que no van a importar para asegurar el abastecimiento interno. En este caso, nuestra prioridad en este momento es el mercado nacional. No puede faltar el arroz a las y los bolivianos, que vivimos aquí en el territorio nacional, en el territorio boliviano. Por tanto, nosotros hemos asegurado un estatus quo a la exportación del arroz, más al contrario, estamos abasteciendo al mercado interno, porque obviamente hemos visto bastante demanda de nuestras hermanas y hermanos, por tanto, nuestra prioridad es el mercado nacional. Y se ha dispuesto como gobierno nacional, primero lo nuestro, primero nuestros hermanos, nuestras familias, y bueno, luego pensaremos seguramente seguir exportando. No vamos a vender a ningún otro mercado de afuera, porque no son prioridades aquí en el mercado nacional. Bueno, después de la tormenta viene la calma. El comandante de la Policía de la Paz, Edgar Cortés, informó que después de los acontecimientos del miércoles pasado, la policía, los órganos de seguridad, han visto conveniente reforzar el control en la Plaza Murillo, así como en otras partes de la ciudad y el Alto. Son más de 400 uniformados que han sido desplegados por día, dios solo, en La Paz, tratando de darle mayor seguridad y certidumbre a los ciudadanos. Desde el día de ayer nosotros hemos desplegado personal policial en Plaza Murillo, y también ahora hemos reforzado el patrullaje en diferentes sectores, el Prado Paseño sobre todo, tenemos bastante personal policial, tomando en cuenta que ya ha habido una alteración del orden público bastante fuerte, entonces nosotros desde el día de ayer hemos incrementado el personal policial en el patrullaje. Este trabajo lo estamos realizando no solamente en el centro de la ciudad de La Paz, no solamente en Plaza Murillo, sino en diferentes sectores como el Alto y la zona sur. ¿De cuántos efectivos policiales desplegados? Es todo el personal de servicios reforzado con personal que ha llegado de la Dirección Nacional de Instrucción y Enseñanza, tomando en cuenta que es personal que ha terminado una capacitación. Ahí estamos reforzando con más de 400 efectivos por día. ¿No se te permite el acceso a la Plaza Murillo? Existen algunas vías que están abiertas. El acceso está limitado, pero no está restringido en su totalidad. No tenemos conocimiento de ninguna amenaza que pueda existir. Estamos reforzando el patrullaje, tomando en cuenta los eventos del día de ayer. Uno de los debates más esperados de los últimos tiempos, Donald Trump y Joe Biden. Un presidente, el presidente con el expresidente, el que le, precisamente su inmediato antecesor. De hecho, que estamos en una situación en que su economía recompensaba a los adinerados, dio un recorte impositivo. Es el único presidente, después de Herbert Hoover, que ha perdido más empleos desde Herbert Hoover. La idea de que hizo algo que era significativo. Las fuerzas militares, cuando era presidente, aún estaban matando gente en Afganistán. No hizo nada al respecto. Cuando era presidente, aún estábamos en una posición de tener la noción de que éramos un país seguro. La realidad es que soy el único presidente en este siglo, en esta década, que no ha tenido tropas muriendo en ningún lugar del mundo como él. Presidente Trump, quisiera hacer un seguimiento, si me permite. No puedo contestarle. Le voy a hacer una pregunta y usted puede hacer lo que desea con ese minuto. Usted quiere, usted quiso imponer un 10% de productos que vienen de Estados Unidos. ¿Cómo garantizar que esto no va a aumentar los precios? No va a subir. Realmente los países nos han estado engañando desde hace años, como China y muchos otros. Realmente les va a obligar a pagarnos mucho dinero para reducir el déficit espectacularmente y darnos poder para otras cosas. Pero él lo que quería decir, lo único es que le he dado el recorte de impuesto mayor de la historia y eliminación de reglas y reglamentos. Bueno, ahí está. El debate que podría ir inclinando la balanza a favor o en contra de uno de esos candidatos. Transmisión al vivo por CNN, la cadena norteamericana. Hasta aquí nuestro resumen, el resumen informativo de esta jornada. Sin duda, una jornada donde, como dicen muchos, nos llega el soponcio de lo que sucedió ayer. Una jornada muy intensa en el país. Estamos ahora y hay que, pues, vamos por la tranquilidad y volver a tener la certidumbre del tipo de país que tenemos y volver a las actividades cotidianas. Les dejamos ahora con el resumen de nuestros principales titulares. Muchas gracias por su atención. Buenas noches. Permiso.